Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico de Córdoba, el doctor Martín Charllora. Eso nos cansa, pero el progreso hay que construirlo. Y es por eso que nos parece muy importante del Ministerio diversificar, federalizar la materia de tecnológicos, apuntalándonos nosotros. Pero para eso necesitamos que también tengamos receptividad en las ciudades a las cuales vamos. Y la verdad, vengo encantado de esta reunión, donde participaron los sectores, por supuesto, el gobierno municipal, los sectores de la provincia, los sectores empresariales, los sectores educativos. Porque justamente la diferencia de clústeres no es que la provincia impone la política, sino que esta es parte del diálogo, del intercambio. Esto viene de abajo para arriba. El clúster que se forma en Marco Juárez, el cual con sus sectores educativos, empresariales e industriales, se tiene que ir definiendo cómo va a hacer pasos a mediano, a pequeño, a corto y a largo plazo para ir definiendo cómo va a ir creciendo en la industria de conocimiento. Es una industria importantísima. Porque ustedes saben que hoy, en el momento en el cual la innovación es lo que marca la competitividad y la educación y la capacitación, el elemento esencial es estar en esa industria. Y generar este clúster me parece un paso definitivo. Y la verdad que me llevo una imagen bárbara de lo que hemos vivido hoy a la mañana aquí y entendiendo que, bueno, ya hay una fecha en la cual nosotros vamos a estar enviando a los técnicos y profesionales para la primera reunión, para que el clúster vaya tomando su propia organización y sus propios objetivos y ir construyendo una agenda pública del conocimiento para empezar a trabajar desde la escuela secundaria con las entidades que tienen, tienen tecnicaturas en software, tienen empresas consolidadas con desarrollos tecnológicos y de esa manera ir construyendo también una nueva industria. Esta industria es importante porque ustedes son muy importantes en lo que tiene que ver a largo, a la producción, son muy importantes en la industria, en la industria de alimentos, en la metalmecánica, en las máquinas y herramientas, diversificada con otros actores, a la red social, recién me iba a entrar a Prat, que movió, la verdad es que tienen, bueno, cuando uno nombra siempre se queda corto y les pido disculpas, pero Marco Juárez es eso, ¿no? Es la posibilidad de una ciudad que ha conjugado el agro, la producción, la industria, se ha diversificado y necesita entrar, que ya tiene actores importantes, pero necesita entrar definitivamente a una planificación para crecer en las nuevas tecnologías. Y es por eso que, bueno, tal vez como hombre de interior lo primero que uno piensa es federalizarlo y decir, bueno, que la mesa TIC no quede solo en Córdoba, que es Cluster, tampoco queda allí, sino, bueno, de la misma manera que participar en otras ciudades, como Río Cuarto, como San Francisco, Marco Juárez tenga un lugar, y de esa manera, de acá a unos años, de la misma manera, ser una referencia en un montón de sectores industriales, también cuando vengamos aquí dentro de unos años, sea una gran referencia en el sector de la informática. Y transfiera los conocimientos, porque a través de esos sectores que van generando, van transfiriendo conocimientos y haciendo, por supuesto, más productivo al agro, más productivo a las maquinarias. No sé, a mí se me ocurre el trabajo que se podría hacer en siembra de precisión, ¿no? Que permita mejorar la rentabilidad de nuestros campos, y por supuesto mejorar la capacidad de nuestra maquinaria, esa maquinaria avanzada que también tenemos, incorporándole productos cada vez de la informática, de la electrónica, Bueno, yo no paro de soñar en un país mucho mejor, y que las condiciones están. Hace falta que los argentinos nos organicemos. No, que también, ayer estaba viendo un poco de qué se trataba el clúster, porque es nuevo, es algo nuevo, y no solamente para el agro, sino que nosotros tenemos un fuerte movimiento inmobiliario acá, y para el sector inmobiliario también es muy importante este clúster. Yo digo, la informática perfora a todos los sectores, para el cambio, para el cambio, para el cambio de vida. Informática mejora la industria, pero mejora la vida de la gente, es lo que estamos viendo, la reforma tecnológica. Esta es la era de la tecnología. Hay muchísima literatura, ¿no? Está la era agraria y la era industrial, y hoy estamos en la era del conocimiento. Aquellas empresas que entran en la era del conocimiento, no solo con la informática, con la nanotecnología, con la biotecnología, bueno, la informática es un camino. Y en la informática se aplica a todo. Es más, creo que se ha aplicado mucho más a las áreas comerciales, a los programas de telecomunicaciones, y que nos ha faltado meterle más empuje a la vinculación directa con las áreas industriales, que es fundamental para la competitividad, ¿no? Como decía el secretario que escuchábamos a la microeconomía. Bueno, es un desafío nuevo, es un desafío que empieza hoy, es un desafío que demora muchos años. Yo le contaba el proceso de San Francisco en estos 4 o 5 años, cómo ha ido cambiando, cómo hemos tenido objetivos, porque por ahí uno cree que tiene que trabajar ya solo en las empresas y te empezás a dar cuenta que necesitas trabajar a lo mejor en los primarios, en los secundarios, empezando a generar conceptos de innovación, conceptos de emprendedurismo, conceptos que tienen que ver con la informática. Después, un secundario, hay que empezar a modificar orientaciones para cada vez tener más técnicos programadores o ingenieros en análisis, y las empresas se vayan notando esos recursos. Las empresas que trabajaban independientemente y a veces no se conocían en el clase de las relaciones y empiezan a hacer proyectos asociativos, eso le da volumen, empiezan a innovar. Los clústeres van generando eso, ¿no? Ministro, el clúster está constituido por 14 empresas, son 14 empresas las que hacen el clúster, las que conforman el clúster. ¿Acá? No, no, de acuerdo, hay clústeres en clústeres. No, digamos, no, no, pueden ser, hay variados, hay números variados. Ah, bueno, responde a la lógica. Mira, yo te voy a contar nuestra experiencia, todo cuando empezamos, al principio era todos y cinco o seis empresas, después crecieron, y después vinieron inversiones, porque cuando un clúster empieza a tener un lugar en el mapa, también de la tecnología y de la informática en Argentina, y entonces cuando vieron esto... ¡Gracias! ¡Gracias!